Bien, la construcción del club fue una realidad que se vio en el año 2012, nos contabas recién. Creyeron que podrían llegar a tener los cuatro salones que tienen hoy, toda esta superficie habitada, decías 300 personas, pero ¿cómo arrancó? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cuál era el proyecto inicial? En realidad uno piensa, pero bueno, es un sueño que recién ahora estamos viendo, que se ha concretado. Igual tenemos proyectos para más adelante, por supuesto, porque somos incansables, pero en realidad lo primero que se hizo fue el saloncito de adelante y los dos baños. Con eso nos alcanzó, hasta eso, hasta ahí nos alcanzó con el dinero que teníamos. Y ahí empezaron las clases en el saloncito de adelante, donde funcionaba también la secretaría, separada por un banner, y bueno, ahí empezó fotografía, empezó taekwondo, empezó shimicorio, empezó fútbol en la cancha, acondicionamos la cancha, y bueno, empezó fútbol. Y así se empezó a llenar de chicos y de gente el club. Entonces ahí sí empezamos con más entusiasmo a hacer otras cosas que hasta ese momento no habíamos hecho, como una rifa, hicimos dos rifas en las que rifamos dos autos cero kilómetros, tuvimos muy buena recepción en el barrio con la rifa, vendimos todos los números. Y bueno, ahí empezamos a juntar y a juntar, y asados, y locro, y fiestas, y feria americana, y de a poquito juntando y todo poniéndolo acá. Y siempre con la ayuda de Fanelli, el vecino que siempre nos regaló los ladrillos. Eso fue muy importante para nosotros. Yo te escucho hablar, y como cada cosa que veo en el barrio, a mí me surge una palabra que es el buen vecino y la solidaridad. En cada una de las cosas en este barrio, uno ve el pulmón, la solidaridad, el buen vecino, y esta cosa que uno viene buscando, que me parece que es como la esencia del garibaldino, o el que se transforma, porque uno es garibaldino por nacimiento o por opción. Por opción. Entonces, como todos generalmente somos por opción, que elegimos vivir acá, uno se va dando cuenta de que hay cosas que uno tiene que ir cambiando. Y que uno se vuelve más solidario, más cercano del otro, más comunicativo, está más atento, como vos bien decís. ¿Cuáles son los proyectos? Porque también eso es algo que uno se ve. Empieza con la casa, viene a medio terminar, la va terminando la casa, y empieza a darse cuenta que le hace falta otra cosa, y si no le falta uno, hace falta en el barrio. Entonces, los proyectos que no pone en su propia casa, los pone en el vecino y en el barrio en sí. ¿Qué cosas se vienen para Unidos por Garibaldi? Bueno, nosotros sabemos que lo que el barrio necesita es un espacio multidisciplinario grande. Y el sueño nuestro es hacer un tinglado en la cancha, y poder hacer otras actividades como patín, destreza, volei, básquet. O sea, ofrecerle a Garibaldi mayores opciones. Deportivas y culturales. Sabemos que es difícil. Pero cuando empezamos, también sabíamos que era difícil. Así que, y acá estamos, con toda esta realidad. Uno lo escucha hablar y ve el tamaño de la cancha y dice, un tinglado para la cancha es ambicioso. Sí, es ambicioso. Pero, a las pruebas me remito. Basta con ver el club. ¿Qué va a haber una rifa? ¿Qué actividad proponemos? Tenemos que planearlo todo eso, pero necesitamos mucha ayuda de todos lados. Bien. Pero sabemos que sería importantísimo para el barrio. Y que lo podemos hacer. Así que vamos a ponerle todos los porotos a ese proyecto. Bien. Hay algo que a mí me sorprende. Que así como ayudan, o sea, piden ayuda para el barrio y hacen todo para este club. O sea, piensan en hacerlo crecer. También piensan en los demás. Y el 5 de mayo tienen pensado hacer una campaña de donación de sangre, donde para el club no queda nada. Nada. Solamente para los barrivaldinos y para el Instituto de Hemoterapia. Sí. En un puesto realmente formidable. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Sí, el sábado 5 de mayo se va a hacer la cuarta jornada solidaria acá en el club. Las otras tres fueron muy exitosas. Vino mucha gente a donar sangre y médula ósea también. Que es muy importante. En el mismo proceso, digamos, en la misma extracción de sangre, una parte se destina al estudio para la donación de médula. Y se hace una encuesta muy sencilla. En eso consiste la donación de médula. También se va a hacer simultáneamente un curso gratuito de RCP con entrega de los certificados correspondientes. Bien. Y un stand de seguridad vial para chicos. Los convocamos. Hacen cosas muy interesantes, muy entretenidas. Los chicos se enganchan mucho. Y aparte ven toda la movida. Si vienen con los papás a donar sangre, también es bueno que el chico vea que el papá va a donar sangre. El papá le tiene que explicar, la mamá le tiene que explicar qué es lo que va a hacer. Es como ir fomentando el tema de la donación y multiplicando. Sí, así como cuando limpian los juguetes y dicen, estos juguetes los vamos a dejar para los nenes que no tienen. Les enseñamos que una partecita de nuestro cuerpo pueda ser bien también. La solidaridad, por supuesto, que es muy importante. Bien. Bueno, vamos a poner puntos suspensivos en esta nota. No va a ser la última. Espero que no. Es la primera. Pero bueno, las puertas de Sicardi TV o las pantallas de Sicardi TV están abiertas para el Club Unidos por Garibaldi y para cada cosa que emprendan. Así que vamos a estar viniendo siempre. Y te quiero agradecer muchísimo por la generosidad y por enseñarnos a ser mejores garibaldinos de alguna manera y facilidad. Por favor. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias.